Tú eres como yo Y eres a quien quieres pa' tener lo que no tienes Y yo soy como tú Lo que me entretiene casi nunca me conviene Y yo te di y tuve que romper la ley Y yo también y lo volvería a hacer Como ladrones nos robamos besos que no nos pertenecen Como ladrones le hacemos daño a quien no merece Ladrón que roba ladrón tiene mil años de perdón Pero el que roba un lado siempre termina sin corazón Porque lo prohibido es tan divertido Si tú no eres mío ¿por qué quiero contigo? Tú me prestabas en la madrugada Nadie sabe nada si no dice nada Y otra vez, y otra vez, y otra vez Te robo la mirada pa' que me vuelvas a ver Y otra vez, y otra vez, y otra vez Me apuntas a la puerta pero ya yo sé volver Quiero quemar tus besos como en una fogata Quiero ser policía para ser quien te atrapa Como ladrones nos robamos besos que no nos pertenecen Como ladrones le hacemos daño a quien no merece Ladrón que roba ladrón tiene mil años de perdón Pero el que roba ladrón siempre termina sin corazón Y así nos pasó, ey oh, ey oh Y así nos pasó, ey oh, ey oh Yo te vi, y tuve que romper la ley Y tuve que romper la ley Yo también, y lo volvería a hacer Lo volvería a hacer mil veces Como ladrones nos robamos besos que no nos pertenecen Como ladrones le hacemos daño a quien no merece Ladrón que roba ladrón Dile mil años de perdón Pero el que roba ladrón Siempre termina sin corazón Y así nos pasó, ey oh, ey oh Y así nos pasó, ey oh, ey oh Y así nos pasó